¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a diferencia de los otros unboxings, este sí viene bien cerrado ¿Se acuerdan del unboxing que hicimos de Aliexpress que venía Road 2? Pues bueno Vamos a ver Tenemos un... Un mantelito para desarmar cosas Tenemos... No sé qué sea esto, la verdad Tenemos... Otra bolsa Tenemos... Cinta para soldar Tenemos... ¡Oh, miren! Se abrió la bolsa ¿Por qué nos están viendo? Traemos este Un calmar Creo que se soltó los calmares Traigo mi... Para soldar Traemos... Una... Para... Una linterna Traemos una... Tira LED USB Tenemos... Tenemos... Para el cautín ¡Oh, sí! Se abrió ¡Se abrió la bolsa! Pero bueno, esperemos que vengan todos completos aquí Ahorita los contamos Se supone que son... Veinte Y traemos... Estas cosas ¿Y ya? Se acabó el unboxing Bueno, no se acabó el unboxing Vamos, vamos, vamos a ver el unboxing Se supone que pedí estos... Caimancitos Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Oh, jo, jo, jo! Son nueve y ocho No vino completo Bueno, de hecho, ¿cuántos? Es que ni siquiera sé cuántos eran Yo con esto que luego se tarda mucho en llegar Se me olvida Se me olvida Que... Que es lo que compré Pero... Vamos a... Ah, no, sí, miren Jeje Ahí está Jeje Sí estaban completos después de todo, ¿no? Solo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Están completos Ya nada más hay que Ponerles el cable Morderlo Y que quede, ¿no? Perfecto Unos caimancitos Por... Ajá Treinta y cuatro pesos me costaron En el... En los... ¿Cómo se llama? En el... Aliexpress deal ¿Qué sé cómo se llama? ¿Son deal o son este... Choice, ¿no? Aliexpress choice Me costaron treinta y cuatro pesos Porque si checamos ahorita El precio en la tienda A ver, vamos a ver si los puedo Que lo vean ustedes ahí Ciento treinta y un pesos Cuestan, o sea Ciento treinta y un pesos Y yo los compré por treinta y tres pesos Chicos Bien, aquí lo pueden ver Aquí lo pueden ver la compra Por treinta y cinco pesos, ¿no? Treinta y cinco pesos Muy bien Yo diría que ese... Ese sí fue una gran compra, ¿no? Treinta pesos Treinta de estas piezas Pues sí Veamos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a... Esto es tan chiquita esta bolsa Vamos a... Pasarlo a tener una... Más grandecita Yo después estaremos haciendo ahí unos... Unos cablecitos con los caimanes, ¿no? Pero bueno Listo Luego tenemos Esto que está aquí, ¿no? Que se supone que es un Súper duper hiper mega Abrillantador de... De llantas, de coche Aquí lo pueden ver Por una módica cantidad de Treinta y cuatro pesos también Treinta y cuatro pesitos Y actualmente está en... Vamos a ver en cuánto está Actualmente está en ciento veintisiete ¿Cómo lo pueden ver, eh? Una compra bastante... Bastante buena Se supone que es aquí Como pueden ver Es una para abrillantar Las llantas del coche Ya estaremos haciendo un... Una prueba Y lo estaré subiendo a TikTok Ya saben Síganme en mis redes sociales Ahí están Síganme, síganme Aquí está... Aquí está el vínculo, ¿no? Pueden seguirme en todas mis redes sociales ¿No? Es una abrillantadora La verdad no sé por qué Son dos colores, ¿no? Pero... Pero vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a ver Ahí está Tiene un olor... Un olorcito Pero no sé si tenga... A ver ¿Qué cosa tengo de plástico aquí? A ver Vamos a ver Aquí a probar rápidamente Pues yo no veo que haga algo Algo mágico, ¿no? Ah, no Es que es una esponja nada más O sea, tenemos que ponerle La brillantadora Ay, qué chafa Nada más es la esponja Creo que pues Y por 34 pesos La esponja Pues me hubiera comprado yo Una esponja de mi mercado De 10 pesos, ¿no? Pero bueno Viene con su cajita Y esto para que te guarde Pues podemos decir que pues Es una compra pues formal, ¿no? O sea, creo que al precio Yo que les decía bien Cuánto plástico Siguiente compra Tenemos aquí Nuestro Quitador de mugre Aquí viene como ven Más plástico ¿De qué les digo, chicos? No me gusta eso de Alex Pérez Que es plástico por todos Los lados Aquí tenemos nuestra Bolsita de cobre Pesa como unos 30 gramos, ¿no? Y ya lo puse Se pone aquí Y hágan de cuenta Que este es el cautín Y lo metemos aquí así Para limpiar, ¿no? Y ya saben, ¿no? No nos puede faltar Kira Kira no es un boxing Kira no es un boxing Debes estar dormida aquí, ¿no? Pero bueno Esto es para Ir mejorando nuestras habilidades Para soldar Y bueno, vamos a hacer una bolsa de basura Vamos a ir guardando la basura Luego aquí tenemos Ah, de hecho me compré esta tira de LED Porque, ¿qué creen? Kira tenía hambre Kira tenía hambre Y se comió mis tiras de LED Las mordía Así que bueno Aquí viene otra tira de LED Bastante de bien Este es USB Con Este es un USB con su switch Pueden verla aquí Es una tira de LED Y viene con Pegamento O sea, pegamento Viene para con Se puede pegar Son 5 metros Según yo recuerdo Pedir 5 metros de tira LED Y adivinen cuánto me costó Esta tira LED Y viene con su switch Vamos a A probarla rápidamente Como es USB Esa es la La ventaja, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ok, creo que Necesito el USB Pero más poderoso A ver Vamos a ver Vean, vean, vean Ahí está Ahí está Sí, necesitamos un USB De dos La verdad no sé Para qué es este Este Ah, es que le pasó La mano y se prende Le vuelve a pasar La mano y se apaga Se prende Se apaga Ah, miren Wow, vean ¿Y este cuánto costó? También costó 34 pesos Chicos Prende la luz Ah, está padre Este sigue Este siempre Me gustó más Por 34 pesos Está fantástico Claro, no ofrece Mucho Mucha luz No es así que Tú te dejes ciego Pero Te digo que está bien Más que sí Necesitas una De cinco De Un cargador USB De De dos amperes Para que funcione ¿Por qué tal lo conecté A uno de 500 miliamperes? Vean, en 500 miliamperes Parpadea O sea, no Además, ni siquiera Prende este aquí O sea, no Ahí no lo están viendo O sea, no prende Ni siquiera este indicador rojo 500 miliamperes No funciona Necesitamos uno de 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 dos amperes Ok Muy bien, muy bien Muy bien Esta es otra Otra compra Muy bien Otra compra Perfecta Muy bien en su bolsita Perfecto Me gustó Me gustó De hecho Estas bolsitas También las guardo Luego Se pueden usar Luego aquí tenemos Nuestro Ah, ya llevo 12 minutos Este unboxing Si se ha Si se ha hecho más largo Tenemos nuestros Para soldar Que ya no teníamos Se nos había acabado Y adivinen Cuánto nos costó este Nuestro cable para soldar Efectivamente 34 pesos 34 pesos Aquí lo están viendo Y bueno Este también es para Para cuando Si vas a soldar Bueno, esta cosa Esta es una cinta De poliamida Resistente a altas temperaturas O sea, esta También me costó 34 pesos Ahí chala Están viendo aquí Y ahora ya la ven acá Esto es para cuando Seen con Con pistola de calor Este es otro Elemento que debemos De tener Y son, ¿qué? 20 metros, ¿no? 30 metros O sea Esta cosa Y también estos son, ¿qué? Como 30 metros También, ¿no? 40 metros O sea, no manches Vamos, ya casi acabamos Ya casi acabamos Los unboxing, chicos Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una bolsa Dentro de otra bolsa Bien, ¿eh? Bien Bien Bien, por eso ya hay Tenemos aquí Oh, perfecto Llegaron nuestras Herramientas De plástico Para abrir Las partes De los coches Esto es de metal Para quitar los Los seguros Perfecto Porque en mi coche Ya necesitaba unas Unas mejoras Y necesitaba yo esto Y perfecto Y adivinen cuánto me costó Efectivamente 34 pesos Y bueno También están viendo aquí La La lamparita LED Que costó 34 pesos ¿Por qué? Porque luego estoy ahí Este Por ejemplo Ahorita estoy a las computadoras Y eso Y luego en la noche Y luego no veo Y aquí viene con esto Con esto Y a ver Aquí viene con su luz Trae luz Oh, sí Ok, ya Trae Una luz del centro Las laterales Todas Ok Flash Aquí viene para Cargarse Trae cargador Mini USB Trae su cablecito Perfecto Vamos a ponerla a cargar Y Y bueno Viene con su Vamos a ponérnoslas Aquí en la cabeza Y ahora sí Y ahora sí No tendré puntos oscuros Cuando esté armando Y desarmando computadoras Vamos a ver Que trae este Este otro sobrecito No me acuerdo ¿Qué será? ¿Qué será? Ah Uh No, está bien chiquito Es nuestra Para malla De desoldar Esta es nuestra Malla para desoldar Ahí la pueden ver Es de Pues de cobre Para desoldar Como vieron Estamos preparándonos Para soldar Y desoldar cosas Es un metro Un metro y medio Y me costó Treinta y cuatro pesos Que yo digo Que bueno Esto sí está Está muy caro Para lo que es ¿No? Es un metro y medio Para que bueno Pues es de cobre ¿No? Digo Que cobre cuesta Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y ya Bueno ya lo vieron Al principio del último Esta es nuestra Nuestra barrita Nuestro plástico USB para soldar Para ponerlo debajo Y poder soldar Sin problemas ¿No? Yo dije bueno Este ya es más que nada Banda Como pueden ver Es un plastiquito USB Y aquí podemos poner Los tornillos Y esto Para armar Y desarmar Así aquí ya Y listo ¿No? ¿Qué tal? Espero que les haya gustado Este día de unboxing Un día más Unboxing más largo Se compensa con el unboxing Corto de la vez pasada Ya saben chicos Si llegaron hasta aquí Dale like Manita arriba Comparte Deja tu comentario Nos estamos viendo Y ya saben que los quiero Su amigo superúnico Josh Hasta el siguiente video ¡Valeo! ¡Uh!